Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León van por la historia, cuando la noche de este miércoles enfrenten en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores al equipo argentino de River Plate. Los felinos no pudieron sacar renta de su localía y empataron a cero en el Volcán de Monterrey. Aunque en el partido de ida los Tigres tuvieron mayor posición de balón y crearon más oportunidades de gol, no pudieron marcar y así tendrán que buscar la victoria en un hostil estadio monumental de River, donde además del rival en turno y del público se espera un arbitraje localista. Sin embargo, los dirigidos por el Tuca Ferretti están confiados en obtener el resultado, basados en un poderoso plantel que fue armado por la directiva con el objetivo de ser el primer equipo mexicano en ganar el torneo más importante de clubes del continente. A Tigres le bastará ganar con cualquier marcador para alzarse con la copa. En caso de empate, se tendrá que jugar prórroga y de persistir el marcador, todo se definirá por la vía de los tiros penales. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco.